Soy Javier, tengo 19 años, vivo en Madrid y estoy estudiando Ingeniería Robótica. Actualmente estoy usando el Redmi Note 7 y llevo 5 meses con él desde abril. Llevo usando el Redmi Note 7 5 meses y me cambié a él por su diseño tan bonito que fue una novedad y su cámara de 48 megapíxeles que también fue una novedad en su lanzamiento. Mi historia con el Redmi Note 7 empezó cuando me incluyeron en un grupo de Mi Fans para realizar contenido para el foro probando las cámaras de los distintos móviles de Xiaomi y pues aparte de tener un montón de amigos en ese grupo pues mi contenido mejoró un montón la calidad gracias a la cámara del Redmi Note 7 de 48 megapíxeles que era como guau. Xiaomi tiene una comunidad llamada Mi Community en la que hay Mi Fans de todo el mundo y luego la cámara del Redmi Note 7 me pareció muy potente y sobre todo algunas funciones como los 48 megapíxeles en el que sobre todo para la fotografía de paisaje pues venían muy bien para recortar diferentes planos de la fotografía que te querías centrar o el modo nocturno. Para mí Life to Create es la posibilidad de poder vivir y expresar tus sentimientos o lo que quieras expresar creando contenido ya sea foto, vídeo y es que ahora con los nuevos teléfonos móviles que tienen cámaras súper potentes pues por ejemplo si te vas a comprar cualquier cosa y no llevas la cámara encima y estás por la calle y de repente te llega un momento de inspiración puedes crear el momento y no solo crear sino que lo puedes compartir al momento. Yo creo que eso es mucho más eficiente y para mí eso significa Life to Create. No, 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 no